Música Que tú me tienes aquí bajando kilos Llego a tus generales, matamai, matata Tú sabes que se me apuntan los fusilos Quema calorías con el cardio Va a correr los rinques que llegan a los barios Yo soy la corriente, siete los kilovatios Tigre, tigre, desde fuera del patio Bacio pa' llevar, bacio pa' llevar Tú tienes la orden Bacio pa' llevar, bacio pa' llevar Tú me dices en dónde Ese culito me tiene pensando Tú y yo como el telecoco Tú y gente como todo lo que quiera Está bien rico y se me lo tocó Se ven tan duras que no me importa Si son tan duras lo que sí y no Tengo un bajón de azúcar y ese Te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón Son un bombón, bombón Muévese, bombón, bombón Son un bombón, son un bombón Son un bombón, bombón Muévese, bombón, bombón Muévese, bombón